Los humedales son las arterias y las venas de Colombia. Estos conectan la vida y su enorme diversidad de especies con los ecosistemas dulceacuícolas altoandinos como son los bosques y páramos, en donde se encuentran lagos y lagunas. Estos ecosistemas de alta montaña albergan una exquisita variedad vegetal y animal que evoca el ciclo del agua, la relación entre Homo sapiens y naturaleza y la historia natural de la región neotropical. Colombia es el segundo país con más riqueza de peces de agua dulce del mundo, registrando un total de 1.616 especies. Sin embargo, en aquella larga lista hace falta una, el pez graso, Rizosomictis totai, el único pez que se presume extinto en Colombia. Cuenta la leyenda que era endémico del lago de Tota. Ubicado a 3.015 metros de altura, en la parte superior de la cordillera oriental de Colombia, se encuentra el lago de Tota. Este lago pertenece a la ecoregión del Orinoco, compartida por Colombia y Venezuela. Existen seis peces endémicos de esa ecoregión, entre ellas el pez graso. En noviembre del 2021, Shoal Conservation, junto a socios locales, emprendieron una nueva búsqueda del pez graso, donde ha sido necesario implementar una investigación colaborativa e interdisciplinar en la interfaz de la ictiología neotropical y las ciencias sociales. En esta investigación, entendemos la interdisciplinariedad como un intento de interacción mutua entre los componentes disciplinarios que implica cruzar los límites de varias disciplinas académicas con paradigmas de investigación contrastantes, con el fin de crear nuevas teorías y conocimientos en torno al pez graso. Esta es la búsqueda interdisciplinar del pez graso, que se enriquece al tener un enfoque participativo al involucrar sabres locales que revelan encuentros recientes con el pez aumentando la esperanza de que la ictiología lo encuentre de nuevo con vida. Esta es su canción. Muchos han se ha buscado, y nadie lo ha encontrado, ni pescadores ni campesinos, ese pez está extraviado, ese pez graso, graso, el pez graso. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Será que estará? ¡Venga! Es el pez graso, graso, el pez graso Es el pez graso, graso, el pez graso Es el pez graso, graso, el pez graso